Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Luis Franco, nos encontramos acá en una de las instalaciones de nuestra empresa Franco Tenerremolques. Don Fernando, don Fernando Vargas, bueno, don Fernando Vargas es un operador de grúas pesadas, de planchón, articuladas, entonces es uno de los profesionales con estas grúas, le hemos fabricado esta grúa a don Jaime, un apreciado amigo, cliente, y aquí el hombre es el que está a cargo de todo el tema de allá de la empresa, entonces vamos a hacerle unas pruebas, le vamos a explicar y luego realmente vamos a estar por allá en Yopal, haciéndole ya pruebas con maquinaria y todo ese tema, pero vamos a estar plenamente y vamos a hacer la parte operativa y le vamos a explicar cómo funciona el equipo. Bueno, don Fernando, por este lado tenemos la parte operativa, tenemos de este lado y tenemos del lado de allá, la primera palanca quiere decir que es para desplazar el equipo, hacia abajo desplaza y hacia arriba recoge, entonces en este caso le hacemos hacia atrás, desplaza hacia atrás, como podemos ver por aquí tenemos una cadenilla, que nos va desplazando las mangueras y eso hace a que el equipo trabaje muy bien, no tenemos mangueras que nos dañan, se nos enríen ni nada de ese tema. Bueno, segunda palanca es la de levantar el equipo, entonces arriba levanta hacia abajo baja, tercera al winche, estabilizador y estabilizador, en este caso podemos levantar un poquito el equipo, está trabajando en mínima el vehículo, está muy mínimo, hay que buscarle la forma de acelerarlo un poquito, bueno, pero eso ya lo realizan allá con su mecánico, en este caso vamos a hacer las pruebitas, se nos puede apagar el equipo, pero ahí está trabajando. Si, realmente tenemos una inclinación, muy buena, por eso tenemos un cilindro largo, para evitar de que tengamos muchos grados de inclinación, y entonces subimos más fácil la maquinaria. Bueno, en este caso tenemos un terreno desnivelado, aquí vamos a trabajar el estabilizador, ¿sí? Podemos anivelar con los estabilizadores, el equipo. Este flanche siempre debe estar en esta posición, ¿sí? En esta posición. Si se nos llega a girar muy fácil, lo podemos girar con la mano, uno por lo menos este estabilizador, yo le puedo hacer acá, acá y le puedo hacer así, ¿sí? Entonces, antes de bajarlo yo lo puedo alinear de esta forma, ahí me aseguro de que el estabilizador baje, para eso están los mandos del otro lado, también para trabajar y acomodarlo, ¿sí? Bueno, tenemos estabilizadores. Quiere decir que cuando subamos una máquina pesada acá, una máquina pesada acá, nosotros no podemos ir allá y coger los gatos de allá, para nivelar el planchón y subirlo, porque vamos a dañar el chasis, vamos a dañar la estructura. Tenemos que buscar el desplazamiento de la carga, cuando la carga ya vaya por acá cerca, al eje trasero, ya le vamos buscando, y esa operación la vamos a hacer allá, con una máquina pesada, ¿sí? Bueno. Ahí tenemos una buena inclinación, ¿sí? Por acá tenemos el tanque iráulico, ¿sí? Los cilindros. Colabóreme, por favor. Tenemos los cilindros, los cilindros son reforzados, las cabezas, ¿sí? Tanto el de desplace, tanto los de acá, tanto los estabilizadores. Por el esfuerzo que ejercen esos cilindros, el apalancamiento, los estabilizadores, por eso tenemos estos anillos de refuerzo en los cilindros, para que no se deforme la rosca donde va la tapaguía, ¿sí? Aquí tenemos la cadena que desplaza las mangueras, para no tener nada de que se nos vaya a dañar. Bueno, por aquí tenemos un buen refuerzo, un buen anclaje, de la parte de los cilindros, ¿sí? Tenemos refuerzo de chasis, desde allá, tenemos refuerzo de chasis hasta acá, ¿sí? Tenemos unos ejes con un buen gruesor, de dos pulgadas y media, para buena capacidad de carga. Podemos ver que tenemos una estructura muy bien reforzada, es muy importante, es muy importante la viga, ¿sí? con el bastidor principal, con las guías que tiene acá por este costado, trabajan acá, y reducimos este espacio, para tener más fuerza y más resistencia, para subir la maquinaria, ¿sí? Entonces, esta viga, con esta viga, van a estar más cercas, y se nos va a deformar menos, y va a aguantar más el equipo, ¿sí? Pues es un equipo supremamente resistente, para trabajo pesado, ¿sí? Entonces, este es el diseño, como que, aguanta más la maquinaria, entonces, se nos reduce el espacio de lámina, y de puentes acá, en este extremo, que la maquinaria va a trabajar mejor.